con anderson remolcando dos carreras en el día de hoy para la causa de los tigres del liceo sí gracias por la oportunidad recuerden que la gloria de dios y nada contento con el juego que tuvimos gracias a dios pudimos ganar por una cuanta carrera que es importante el liceo y viene ganando seis juegos de manera consecutiva a cual ha sido la clave bueno los pinches están aguantando y estamos dando los batazos cuando tenemos gente en base y estamos jugando buena defensa que es lo muy importante cuando hay picheo y defensa al otro viene solo 47 carreras en estos siete juegos a qué se debe esa ofensiva tan apuntada bueno como te dije anteriormente estamos haciendo la cosa pequeña gente en base estamos estamos trayendo la carrera y yo creo que si decimos así le soy campeón guandy rodríguez una actuación de cinco entradas háblanos de él hoy muy buen piche muy bien pilla sabe un piche grande liga y se sabe que es un piche bueno y gracias a dios pudo hacer trabajo también aquí hoy que tú nos puedes decir de la cueva cómo se vive la armonía de los tigres del liceo aportando tú o si martínez y demás todo bien tú sabes en armonía como hermano siempre siempre contento la el crujado prendido en música y nos pasamos bien y así hay que jugar la pelota contento y así la cosa sale mejor el liceo para la final dios mediante si las palabras de anderson hernández con nosotros